Por otra parte, la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios pidió a las autoridades de salud convocar un diálogo con los actores del sector que permita ajustar los controles de distribución de leche en polvo a los controles de calidad que demandan los organismos rectores. Denunciaron que con el decomiso de la leche a granel se ha desatado una persecución que afecta principalmente a consumidores de escasos recursos. Recientemente nosotros hemos recibido un llamado de ayuda de comerciantes de Santiago, de Asua, de San Juan, de Barahona, de Atomayor, del Ceibo, de Mao, entre otras localidades, sobre las denuncias de retenciones, incautaciones y reclamaciones de leche en polvo de sacos de 55 libras por parte de la Dijemab. Por otro lado, nosotros hemos visto los reclamos que ha hecho el Consejo Nacional de Defensa de los Consumidores con ADECO en torno a las dificultades que tienen los consumidores en la disponibilidad y acceso del producto. Asimismo indicaron que hay pánico entre los comerciantes por la disminución de la actividad comercial hasta en un 40% producto del incremento de la tasa del dólar.